Bueno, buenas noches doctor, buenas noches doctoras, doctores, espero que estén todos muy bien. El tema de hoy va a ser cáncer de próstata. Bueno, vamos a empezar con un poco de anatomía. Vamos a tener que nuestra, bueno, la próstata va a ser una combinación de estroma, músculo liso, fibroblastos, fibros sanguíneos, que van a formar una matriz celular, sus dimensiones van a ser de 4 por 3 por 2.5, el peso aproximado de 20 gramos, este va a estar, algunas subfunciones son por ejemplo la liquefacción de semen y producir un líquido para que forma parte de lo que sería el semen. Vamos a tener algunas zonas que vamos a dividirla. Perdón, te voy a estar interrumpiendo para que obviamente no se me pasen algunos puntos. Parte de las funciones también de la próstata es producir fructosa, que son con fines para la fertilización. Y también una de las cosas que produce el antígeno prostático es el que parte, como tal, fragmenta el coágulo seminal para que pueda haber una liquefacción adecuada y se pueda llegar a la fertilización, ¿de acuerdo? Entonces durante la juventud prácticamente nos ayuda con fines de fertilización, ¿de hecho? Sí, muy bien doctor. Ok, continuamos. Entonces, seguimos, se divide en cuatro zonas, que sería periférica, central, de transición y fibromuscular anterior. Ahora en cuanto a epidemiología, vamos a tener que, va a ser la tercera causa de muerte en países de origen asiático y del Pacífico. Algunas de las, del porcentaje donde va a haber más incidencia, va a ser en hispanos en comparación a los no hispanos. En porcentaje de raza, vamos a tener que va a haber un mayor porcentaje en la raza blanca y en la raza negra. Algunos factores de riesgo, pues vamos a tener primero que nada antecedentes familiares, raza negra, edad mayor a 65 a 70 años. Y alimentación, por ejemplo, vamos a tener el alto consumo de grasas saturadas y consumo de alcohol. Bueno, dentro de los antecedentes familiares hay que considerar los pacientes con antecedentes de padre o abuelo paterno de cáncer. Tienen una posibilidad arriba del 50, 60 por ciento de padecer cáncer de próstata. Entonces, durante la historia clínica, tomar en consideración si el abuelo o el padre, abuelo paterno y padre tuvieron cáncer de próstata, es una alta probabilidad de que ese paciente pueda tener cáncer de próstata. Por eso, con esos antecedentes, los pacientes menores, los pacientes a partir de los 40 años, deben hacer un antígeno prostático de manera anual. Normalmente, cuando no hay esos antecedentes, se hacen a partir de los 50 años. Pero cuando hay ese antecedente, es muy importante porque, créanme los jóvenes, en pacientes menores de 50 años con cáncer de próstata, es sumamente agresivo. Es muy agresivo el cáncer de próstata en pacientes menores de 50 años. Le puede ir mucho mejor a un paciente de 55, 60 años que a uno más joven con cáncer de próstata. Entonces, eso es una parte muy importante en los pacientes con padre o abuelo paterno con cáncer de próstata. Continuamos. Bueno, factores genéticos, obviamente, padre y abuelo, como comenta el doctor, va a elevar muchísimo el riesgo. Vamos a tener que, también, en cuanto hablando a genes tumorales, vamos a estar, se encuentran localizados en el 10Q, 16Q principalmente, del cromosoma. En localización, vamos a tener que, del 75 al 80% van a estar ubicados en la zona periférica, del 20 al 25% en la zona transicional y solamente del 5 al 10% en la zona central. Esto es muy importante. De ahí el tacto rectal. Cuando uno hace el tacto rectal, lo que palpa es la zona periférica. Por eso es que, si palpamos algún cambio en la nodulación, en la consistencia, un nodulo, una tumoración, ese paciente es muy probable que sí tenga cáncer de próstata y se tenga que someter a una biopsia. Aquellos pacientes que son sometidos a RTUP, o sea, resección trasfetral prostática, y que creen que van a encontrar tejido, es muy raro. Ya vieron ahí. Lo que se opera en la zona, cuando se hace una resección trasfetral de próstata, es la zona central y la transicional. O sea, que a duras penas va a haber una probabilidad de encontrar cáncer en un 30% a que si hacen ustedes un tacto rectal. Por eso la clínica es muy importante. ¿Sí? Continuamos. Sí. Bueno, vamos a tener que, parte de la fisiopatología, vamos a tener que, lo que digamos cabe más, lo más importante, ser la intervención de la testosterona, que por medio de la enzima 5-alfa-reductasa va a ser convertida de hidrotestosterona. Esta va a hacer que haya una mayor proliferación de células prostáticas. Vamos a tener que, bueno, como ya les comentaba, el crecimiento y la supervivencia de las células prostáticas va a estar influenciada por testosterona y andrógenos. Estas hormonas, como les comentaba, van a ser convertidas en hidrotestosterona por la enzima 5-alfa-reductasa, que va a ser 30 veces más potencia que la testosterona. Y esta, la hidrotestosterona, va a estimular la proliferación del epitelio prostático y la proliferación de crecimiento de, este, para desarrollar cáncer de próstata. A ver, te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué los pacientes jóvenes entre los 25, entre los 20 y los 30 años no desarrollan cáncer de próstata si es cuando hay el mayor, mayor elevación de testosterona? Porque estamos en nuestra etapa reproductiva, en nuestra etapa de cambios fisiológicos, fenotípicos, hablando de manera fenotípicamente. Ajá. ¿Por qué no nos da cáncer de próstata a los pacientes jóvenes? ¿O por qué no tenemos crecimiento prostático o obstrucción? ¿No ves a pacientes jóvenes con sonda, por ejemplo? Si es cuando está el mayor número de testosterona a su nivel más alto. Es pregunta para ti. Quiero pensar que hay un factor protector, pero no estoy seguro cuál sería. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe el foro? Bueno, se los comento. La próstata tiene receptores para de hidrotestosterona tipo 1 y tipo 2. Cuando somos jóvenes o pacientes adultos jóvenes, predispone, está la predisposición y afinidad por receptores de H1. Entonces, así haya una elevación importante de testosterona. No va a haber un crecimiento tan severo de la próstata porque hay mayor afinidad por receptores de H1, que son los que menor crecimiento tienen. Pero a partir de los 45 años, disminuye la afinidad de la testosterona por los de H1 y aumenta por los de H2. Por eso es que efectivamente crece a partir de la afinidad por los de H2, los de hidrotestosterona tipo 2, que por los de H1. Entonces, con poquita cantidad de testosterona, nosotros los hombres va disminuyendo nuestra producción de testosterona a partir de los 40 años. Entonces, con poquita testosterona que se tenga, es suficiente para que induzca un crecimiento y un desarrollo posible o proliferación de células malignas. Ahora bien, lo que a los humanos nos produce una obstrucción es porque nosotros en la próstata tenemos algo que se llama una cápsula prostática. Y esa hace que aunque aumenta la próstata, pero al aumentar no permite que aumente hacia afuera y aumenta la presión concéntrica de la uretra prostática. En cambio, si no tuviéramos, es como un perro, un perro también le crece la próstata, pero yo no veo perros que vayan por la calle con sonda, porque no puedan orinar, porque entre los perros y nosotros hay esa diferencia. Ellos no tienen cápsula prostática y nosotros sí. Y nosotros al tener cápsula prostática no permite que haya un crecimiento hacia afuera, hacia el exterior de la próstata, sino que hace un crecimiento concéntrico hacia la ureta prostática. Y eso es lo que provoca la obstrucción de los pacientes que no puedan orinar. Entonces, es muy importante eso de la afinidad, porque es más proclive que haya cáncer en pacientes grandes que en pacientes jóvenes, por esa diferencia, por la afinidad de receptores DH2 que se ve aumentada a partir de los 45 años. ¿De acuerdo? Ok, doctor, sí, de acuerdo. Continuamos. Y bueno, aquí este, igual ha hablado un poco sobre las polimorfismos, las lesiones, igual genes que pueden ser activadores, bueno, oncogenes, predisposición genética. Y bueno, en cuanto un poco a patología, vamos a tener que nuestro, el más sobrecuente va a ser la adenocarcinoma de próstata. Este va a representar el 95% de todos los cánceres de próstata. Y el otro 5% puede ser ya sea de carcinoma ductal o carcinosarcoma. Pero, pues, aquí lo importante es recordar que la adenocarcinoma es el más representativo con 95%. En cuanto un poco hablando a clasificación sobre estadificar riesgos, vamos a tener una tabla que se llama tabla de AMICO. En esta tabla vamos a tener en cuenta otras clasificaciones que serían la clasificación por estadios, la clasificación de GLISON y el antígeno prostático específico. Dependiendo de los valores de cada uno, nos va a dar un, ya sea, vamos a poder clasificarlo en riesgo alto, bajo, intermedio o alto. ¿Vas a hablar del GLISON? Sí, más adelante voy a hablar de las clasificaciones en particular. Ok, bien. Bueno, vamos a empezar con la escala de GLISON. Esta nos vamos a actualizar para fines pronósticos. Vamos a tener que en sus valores va a ser de 1 a 5. Bueno, menor a 6 es un buen pronóstico. 7 es intermedio. Y mayor a 8 ya se llama el pronóstico. La clasificación de GLISON es la suma. Ah, ok, eso. Ajá, bueno. Aquí tenemos lo que sería el esquema de gradación, o bueno, la escala de GLISON. ¿Le quiere que le diga una por una, doctor, de los grados? No, 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 más bien, vamos, cuando hay una escala de GLISON, el GLISON te lo clasifican en 4, de 4 a 6, de 4 a 4 y 5, el 6 que es intermedio y de 7 o de 8 en adelante. Pero dan una sumatoria, háblanos nada más de la sumatoria. Por ejemplo, te describen, este paciente tiene un GLISON de 5, 3 más 2. Ajá. Ajá, entonces se hace una sumatoria, este, dependiendo de esa sumatoria, se supone que se tiene el, ay, cómo decirlo, o sea, es la, es una graduación de cómo está la, ay, cómo, cómo decirlo. A ver, es lo mismo decir, este paciente tiene un GLISON 3 más 2, da 5, estamos de acuerdo, pero es lo mismo que decir 2 más 3, los 2 dan 5. No, porque cada. Ajá, ¿cuál es más agresivo, el 2 más 3 o el 3 más 2? Igual puedes decir, igual puedes decir, tiene un GLISON de 6, 4 más 2, 2 más 4 también da 6, y 4 más 2 también da 6, pero ¿cuál de los dos es más agresivo? Yo tengo entendido que es el, bueno, cuando es más agresivo es del número mayor al menor, ¿no? O sea, 4 más 2. Exacto, exacto, ¿por qué? Porque cuando el patólogo ve, primero ve desde el exterior todo y da una clasificación general, entonces quiere decir que el tumor tiene una mayor invasión o extensión de manera más abierta, y cuando hace el acercamiento a 80 o 100 aumentos, ¿sí? Y se va en específico a un grupo en esencial, y entonces ahí da su clasificación microcítica. Ajá, entonces no es lo mismo decir 4 más 2 es más agresivo, que da igual a 6, a 2 más 4, que también da 6. Cuando dices 2 más 4, dices, ah, está leve, o sea, es 6, pero está leve, quiere decir que a nivel de extensión, de lejos, no está tan extenso el cáncer hasta cuando ya se ve a nivel más microcítico, ¿sí? Entonces, aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, eso es pregunta de examen de residencia también, ¿eh? Ajá, entonces, el GLISON, y de acuerdo a eso, es un pronóstico, jóvenes, no es para tratamiento como tal. Bueno, sí y no, porque para que entre como tratamiento es de acuerdo a las tablas de DAMICO, como tú dijiste, en riesgo bajo, intermedio y alto. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en detalles porque esto es de especialidad, pero sí de manera general que sepan que la clasificación de la adenocarcinoma es en base al GLISON, y que no es lo mismo decir 4 más 2 que 2 más 4, aunque dan los dos mismos, dan 6, ¿vale? Sí, sí, doctor, sí. Bueno, continuamos. Ok, y bueno, la otra clasificación de la que teníamos en las tablas de DAMICO sería el estallaje del carcinoma prostático. Ya tenemos el TNM, la T de fin de tumor, la N de la afectación anglionar y la M de la metástasis. Y bueno, tenemos que, para hacer este cáncer localizado de glándula, tenemos que puede ser T1, T1A, que es menor al 5% del espécimen, T1B, que sería mayor al 5% del espécimen. Que el espécimen de resecado por RTUP, ahí te faltó agregarle, ¿sale? Ah, sí, sí, doctor, sí, por otra TUP. El T1C sería biopsia realizada por PSA elevado. El T2 sería cáncer prostático confinado a la glándula. El T2A menor a la mitad de un lóbulo. El T2D mayor a la mitad de un lóbulo. El T2C más de un lóbulo o ambos lóbulos prostáticos. Aquí está un pequeño. El T2C más de un lóbulo. Gracias. 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 ¿Seguimos? Ok. Sí, ahorita si veo que entran más, ahorita los empiezo a admitir. Gracias. Gracias. Ay, se está trabando esta cosa. Bueno, si no, lo voy a abrir, si no, desde aquí. Este... Tenemos ya la clasificación T3, que sería cuando se extiende más allá de la cápsula. T3A, extensión capsular unilateral. T3B, extensión bilateral. Y T3C, que sería extensión a vesículas seminales. Igual así, aquí está un pequeño esquema de cómo sería la extensión. El T4, que sí hace extensión a órganos vecinos. El T4A, cuello vesical. Y el T4B, a músculos elevadores del ano y a pared pélvica. Bueno, para fines prácticos, el cáncer se divide en localizado, localmente avanzado y metastásico. Así es como lo van a escuchar comúnmente. ¿Vale? Obviamente, ya de ahí va a venir la clasificación TNM. ¿Sí? Sí. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener dificultad para orinar, flujo urinario lento, disfunción eréctil. Podemos presentar debilidad en piernas, dolor de cadera, hematuria. Podemos, bueno, también otras señales de alerta son urgencia para orinar, poliuria, nicturia, disuria, disminución de la fuerza del, bueno, en este caso del chorro. El chorro intermitente, sensación de vaciamiento incompleto, pujo, tenesmo, goteos después de la micción, retención urinaria, retardo al inicio de la micción o, como ya había comentado, que haya presencia de hematuria. Bueno, aquí quiero agregar que hay veces que el cáncer de próstata puede ser asintomático, ¿eh? El 80% de las cosas que ahorita acabas de mencionar son más de hiperplasia prostática obstructiva o crecimiento prostático obstructivo. En realidad, el cáncer de próstata puede estar el paciente asintomático y solamente hasta sus últimas quedaron una obstrucción, una obstrucción urinaria. El cáncer no es directamente proporcional al tamaño de la próstata. Como ya lo mencionaste, el peso estimado de la próstata es como de 20 a 25 gramos. Puedes tener una próstata de 30 a 35 gramos y tener cáncer. Y puedes tener una próstata de 120 gramos y solamente es crecimiento obstructivo, no hay cáncer. Por eso es que, insisto, el tacto rectal es sumamente importante en la exploración o en la semiología del paciente con una obstrucción urinaria, con una obstrucción del tracto urinario bajo. ¿Vale? Sí, sí, doctor. Ok, continuamos. Ok, pasando a lo que sería el diagnóstico, pues para un diagnóstico definitivo teníamos que hacer una biopsia translectal. Para un diagnóstico probable, podemos tener un tacto rectal, el antígeno prostático específico o un ultrasonido. En cuanto al examen digital rectal, puede tener un rango del 40% para detección de cáncer prostático. El antígeno prostático específico, vamos a tener que, tiene un rango de que solamente no va a detectar el 23% de los que serían los cánceres, pero si hacemos una combinación de tacto digital rectal y AP, tenemos que, vamos a tener un porcentaje de 78% de eficacia para detectar cáncer. Bueno, ahí te, perdón, te he de decir que hay tres combinaciones. El antígeno, el ultrasonido transrectal, pregunta de examen, seguro, ¿eh? El estudio ideal para diagnóstico de cáncer de próstata es un ultrasonido transrectal, no transvesical, transrectal. Entonces, si haces ultrasonido antígeno y tacto, obtienes un 85-90% de sensibilidad y especificidad. Ajá, pero si a eso le quitas el tacto rectal, solamente obtienes un 40-45% de sensibilidad y especificidad. O sea que el tacto rectal hace mucho la diferencia, ¿de acuerdo? Sí, sí, doctor. En cuanto al tacto rectal, hablando de esto, vamos a, tenemos que, bueno, percibir cualquier área dura, irregular o que sea normal de la próstata. Vamos a tener que, en su mayoría se presentan en la parte posterior de esta glándula. Vamos a sentirlo como fórmula de nódulos sin doloros y pétreos. Ahora, en cuanto al valor del antígeno prostático específico libre, vamos a tener que, en sus valores, entre 4 a 10 nanogramos sobre decilitro, vamos a tener que, vamos a llamar lo que sería la zona gris. Y, en este caso, va a tener de menor del 15 al 20% para que haya posibilidad de cáncer de próstata. No. A ver, aquí regresa al anterior. Esto es bien, bien importante y eso va a ser, aunque no sean especialistas, como médicos generales lo tienen que saber. El antígeno prostático se divide en tres. Zona blanca, zona gris y zona negra. La zona blanca va de 0 a 4 y es la zona normal, entre comillas. Ahorita les digo por qué. La zona gris es de 4 a 10, como bien lo dice ahí, que es la de sospecha de cáncer. Y la zona negra, arriba de 10, pues obviamente hablamos de una probabilidad alta de cáncer. La zona gris se va a elevar no solamente por cáncer de próstata, se puede elevar por tres factores. Por crecimiento prostático, o sea, que si el paciente tiene una próstata grande y puede tener el antígeno alto y no tener cáncer. La segunda, por prostatitis, una inflamación prostática, si fue un paciente que vamos a suponer que tiene relaciones sexuales por penetración anal sin protección, por ejemplo, y que puede hacer una prostatitis agresiva y puede elevar antígeno a 8 o 10 y no necesariamente tener cáncer. O tener cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, para hacer la diferencia entre crecimiento, ajá, inflamación versus cáncer de próstata, sí utiliza el fracción libre. Si el fracción libre, si el cáncer, si el antígeno prostático específico total está entre 4 y 10, hay una sospecha. Para que descartes que no sea cáncer, te apoyas del fracción libre. Si el fracción libre es menos del 15%, lo normal es que sea arriba del 20 al 25%. Si está entre menos del 10 al 15%, ese paciente tiene una alta probabilidad de tener cáncer de próstata. Ahora bien, si un paciente en la zona blanca está entre 0 y 4, el antígeno está dentro de parámetros normales, pero si al hacer el tacto rectal hay algún nódulo o una tumoración, aunque esté dentro de parámetros normales, ese paciente se tiene que ir a biopsia por el simple hecho de que al tacto hay alteración en la consistencia o hay un nódulo sospechoso. Ahora bien, si vienen países europeos y países de primer mundo, ellos empiezan a biopsiar a partir de 2.5 a 4, porque ellos consideran que entre 2.5 a 4, hasta el 20% de esos pacientes puede tener cáncer. Pero si hacemos una escala fraccionada, por así decirlo, o más bien exponencial, de 10 pacientes, 2 pueden tener cáncer. No se ve tan alarmante. De 100, 20. De 1,200. Pero ya de 10,000 ya son 2,000. Y de 100,000 ya son 20,000. O sea, exponencialmente el riesgo va siendo mayor. Por eso es que en países de primer mundo, ellos han evolucionado mayormente la cirugía prostática porque ellos biopsian a partir de 2.5. En países como nosotros, en vías de desarrollo, está estipulado que a partir de 4. Nosotros biopsiamos, pero bueno, nos ayuda mucho la fracción libre. Porque si la fracción libre, aunque el antígeno está entre 4 y 10, pero la fracción libre está en menos del 10 al 15%, ese paciente se tiene que biopsiar. ¿De acuerdo? Sí, sí, muy bien, doctor. Ok, continuamos. Ahora, en cuanto a factores que nos pueden alterar nuestro PSA, vamos a tener que el paciente presente el examen de hijo totalectal previo, el ejercicio, ciclismo, que practique ciclismo, que se le haya hecho algún masaje prostático, algún procedimiento como cistoscopía o bioseo de próstata, o bueno, en este caso un ultrasonido, o que el paciente haya presentado una zona vesical. Doctora, aquí tengo una duda. ¿Paso? Sí, en los factores de riesgo que dijo mi compañero, que se podía elevar el antígeno prostático con la eyaculación o con el tacto rectal, ¿hasta cuándo puedes, o sea, ¿hasta qué grado puede subir el antígeno prostático con estas maniobras? Muy buena pregunta. El antígeno, de hecho, para que se pueda tomar, se tiene que tener tres días de abstinencia sexual, para que no altere. Pacientes que, por ejemplo, han viajado mucho tiempo y están mucho tiempo sentados o en bicicleta, por lo menos deben tener 24 a 48 horas. Ajá. Y, por ejemplo, pacientes que han tenido sonda, se tienen que esperar hasta dos a tres semanas para que el antígeno baje. Y otra cosa, jóvenes, es bien importante, es bien cada día más común que muchos médicos generales dan finasteride o dutasteride con el fin de ayudar a bajar el antígeno. No, esto es como querer dar antibióticos cuando un paciente tiene apendicitis. O sea, bajas antibióticos energéticos, bajas el dolor, bajas los leucos, pero estás disfrazando un apéndice. Aquí igual, bajas el antígeno, pero estás disfrazando un cáncer. Entonces, esa es otra de las cosas que alteran el antígeno. No finasteride, no dutasteride, no inhibidores de la 5-alfa-reductase. Ajá, que más adelante seguro vas a hablar o no sé. Ajá, pero para fines prácticos no se debe dar tampoco estos medicamentos. Ajá, la biopsia de próstata, tres meses se tiene que esperar al paciente. Ajá. Y el sondeo visical, que es lo más común, ya lo dije. El sonido ultrasonido trasrectal, que es lo mismo que un tacto, más o menos de tres a diez días. Y ya. El ejercicio depende qué ejercicio sea. No es lo mismo el que hace spinning, ¿sí? Al que va a nadar. Por ejemplo, el de spinning, y me ha tocado pacientes que van y en la noche les da prostatitis y en la tarde ya tienen, fueron en la mañana, en la tarde tienen datos de prostatitis y en la noche se están tapando o tienen fiebre. Así. Entonces, este, también es un paso a considerar. Bueno, previamente tienen que haber tenido crecimiento prostático. Ajá. No se tapa alguien de la nada. No vayan a creer que todo aquel que vaya a hacer spinning se va a tapar, ¿no? Obviamente estoy hablando de una persona que tiene un crecimiento prostático obstructivo considerado, no cáncer, pero tiene un crecimiento prostático y que obviamente va a uno de esos deportes y se inflama la próstata y se puede tapar. Pero no sé si contesté tu pregunta. Ah, sí, pero, por ejemplo, ¿qué tanto puede subir el antígeno prostático con estas maniobras? O sea, puede... Varía, varía. O sea, en realidad, por ejemplo, puedes encontrar, no te podría, no hay una cifra específica. Por ejemplo, hay pacientes que tienes que preguntar, este antígeno, por ejemplo, te van a llegar a ver con un antígeno de 15 o de 30. Lo primero que tienes que preguntar, y con sonda, ¿este antígeno se tomó con sonda o sin sonda? No, pues que con sonda. No vale. Le quitas la sonda, si se puede, y le tienes que dar tratamiento 15 días. Ajá. 21 días, perdón. Y después de los 21 días, esperas dos días y ves si ya bajó el antígeno. Por así darte a decir. O sea, no hay una cifra en específico. Pero son cuestiones que alteran el antígeno. Sí, gracias, doctor. Ok. Ahora pasando a ultrasonografía, vamos a tener que, para cómo describirlos, se llaman como nódulos hipoicoicos. Entre el 20 y el 40% van a ser histoicoicos. Y el valor predictivo va a ser el 50%. ¿50%? ¿Esa fuente de dónde es? Se me hace muy poco. Un valor predictivo con ultrasonografía y otra rectal, es más del 85%. Ok, entonces para colegirle ahí. Sí. Y bueno, ahora pasando a lo que sería una toma de biopsia tras la rectal de próstata, sería en pacientes con sospecha clínica al tracto rectal y elevación del antígeno prostático específico sérico. Ahora, puede ser paciente sin sospecha al tracto rectal, pero con un antígeno prostático específico entre el 4 y 10, que habíamos hecho en la zona gris, con disminución del 20% de la fracción libre, como habíamos comentado. Pacientes sin sospecha al tracto rectal, pero con un antígeno prostático específico, pero ya en este caso mayor a 10 nanogramos sobre mililitro, decilitro, perdón, y a todo paciente con hallazgos anormales al tracto rectal, como había comentado el doctor, aún sin que se han alterado el antígeno prostático específico, como había comentado el doctor, que todo paciente que al tracto rectal se sospeche o se encuentre un nódulo sospechoso, etcétera, tenemos que hacer, mandarle a hacer la biopsia. O también, bueno, en este caso, pues ya sería para confirmar un diagnóstico. Hay algo que se llama velocidad del antígeno y densidad del antígeno. Eso es bien importante. Ejemplo, tú tienes a tu papá, por ejemplo, que tiene ahorita un antígeno de 1.5. Ajá. En el 2020, en el 2020, por ejemplo. ¿Lo vieron? Ah, tiene un antígeno de 1.5. Sí. Pero del 2000, vamos a irnos más atrás, 1.5 en el 2019. Le tomas un antígeno en el 2020 y tiene un antígeno de 1.8. ¿Ok? Pero le tomas un antígeno en el 2021, ajá, 2020, 1.8, 2021, tiene un antígeno de 3.4. Ajá. Él está dentro de la zona blanca. Ajá. O sea, él permanece dentro de la zona blanca donde está normal. Pero de 1.5 a 1.8 no hubo tanto problema. La velocidad se mantuvo. Pero de 1.8 a 3.5 en el último año, la velocidad se alteró. La velocidad anual del antígeno prostático es de 0.72 por año. Ajá. 0.72. Y si hablamos en gramos, es de 0.12. Por cada gramo que aumente la próstata, aumenta 0.12. A eso se le llama, lo primero se le llama velocidad del antígeno y a lo segundo se le llama densidad del antígeno. Para que no se les olvide cómo sacar la densidad del antígeno, por favor, investiguenlo. Para que así sepan la sumatoria de cómo se saca. Eso ayuda muchísimo. Porque es la división, bueno, no, investiguenlo mejor. Y cuando vean eso, entonces eso les va a ayudar porque muchas veces hay lugares muy rurales donde no van a encontrar antígeno prostático fracción libre. O peor aún, como yo, si trabajan en el seguro social, pues ahí tampoco hay antígeno fracción libre. Entonces, tienen que apoyar de la densidad del antígeno. Y eso, si se van a su servicio social o sean médicos generales, lo tienen que saber. ¿De acuerdo? ¿De hecho? Sí, doctor. Entonces, .72 velocidad y .12 densidad, ¿verdad? Sí. Depende también, varía más o menos la bibliografía, pero en eso es más o menos. Ok, sí, muy bien, doctor. Continuamos. Y bueno, vamos a tener como tal estudios de extensión que sería un ATAC, una resonancia magnética, una linfodinectomía o una gamografía, o sea, vamos a tener que un pequeño esquema en cuanto a la supervivencia, el pronóstico de supervivencia cuando ya hay metástasis a algún sitio. Si fuera pulmones, sería de... A ver, regresando, antes de que pasemos a otro, regresa la anterior. ¿En qué estudio te basarías, por ejemplo, si no puedes sacar o el paciente está contraindicado a hacer una biopsia? ¿Qué otro estudio se puede hacer? Porque ahí, mira, ahí dices la TAC, estoy de acuerdo, para ver el estadiaje y más o menos el TNM, ver, ¿de acuerdo? La eco-resonancia, ¿para qué es útil la resonancia? La linfodinectomía solo se hace cuando el paciente es sometido a prostatectomía radical y que le haces, o sea, le quitas la próstata con el cáncer, pero también le haces linfodinectomía. Y el gamagrama óseo nos sirve para metástasis óseas. Cuando ese paciente, se dice que a todo paciente con antígeno, obviamente que ya tienes el diagnóstico de cáncer de próstata, pero que el nadir, o sea, el nadir es el antígeno máximo que tuvo ese paciente cuando le hiciste el diagnóstico. El nadir para un gamagrama óseo es de 20 nanogramos, o sea, tuvo que haber tenido ese paciente un antígeno de 20 cuando tú le diagnosticaste el cáncer. Y entonces, en ese momento, ese paciente está indicado a hacer un gamagrama óseo para descartar si no hay metástasis óseas. Pero, en caso de que el paciente esté contraindicado a hacerse una biopsia porque es cardiópata, porque tiene problemas de coagulación, porque tiene problemas anestésicos, hace reacción anafiláctica con lo que ustedes quieran, está indicado a hacer algo que se llama una resonancia magnética multiparamétrica. ¿Qué pocos son los centros que lo tienen? Pero bueno, no me extrañaría que se las preguntaran en algún momento de su trayectoria. ¿Vale? Ok, sí, muy bien, doctor. Continuamos. Ok, en cuanto, igual una pequeña tabla, como les comentaba, el pronóstico de supervivencia cuando hay ya metástasis en algún sitio, hay unos órganos, si fuera pulmones, ya sería el pronóstico de 19 meses, si fuera al hígado, sería de 14 meses, si fuera ya óseo, 21 meses, y si fuera algún, ya nódulos, anódulos linfáticos, sería de 32 meses en adelante. ¿Sin tratamiento? Sí, sin tratamiento. Ok, está bien. Y bueno, ya por último, este estudio, el gamagrama óseo, ya como ya bien dicho el doctor, era para evaluación de metástasis óseas, y los sitios más frecuentes en metástasis hacia huesos sería la columna sacra, las crezas ciliacas, la colomba lombar, y la columna dorsal. Y bueno, ya vamos a pasar al final con lo que sería el tratamiento. Vamos a empezar con tratamiento de cáncer de próstata localizado. Vamos a tener que se le puede utilizar una prostatectomía radical, que sería, bueno, sería un tratamiento quirúrgico. que pueden ser en las indicaciones de la prostatectomía radical, pues sería un cáncer clínicamente localizado en estaría GT1-T2 que presente una expectativa de vida de 10 años o más años, que si es T3, que la extensión extraprostática sea limitada, o cuando el antígeno prostético específico sea menor a 20 nanogramos sobre decilitro, o que en la escala de glissom dé un puntaje menor a 8. Bueno, esos ya son términos, bueno, ese es una, está bien, digo, nada más para fines rápidos, esto es más de especialidad, pero bueno, el cáncer clínicamente localizado en T1 a T2 es cuando, pues obviamente, ya hoy se opera pacientes localmente avanzados, o sea, T3, ¿eh? ¿por qué? Porque se ha observado que si disminuyes la carga, ajá, tumoral, a esos pacientes les va mejor con radioterapia o con hormonoterapia supresiva, que es parte del tratamiento, inclusive, cuando haces una linfadenectomía extensiva, ajá, el antígeno disminuye drásticamente, y la probabilidad de que ese cáncer se haga, se haga hormonoresistente es mucho menor, inclusive aunque tengan glisos mayores de 8, ¿de acuerdo? Hoy día, estamos operando pacientes con glison de 9, ajá, se quita el tumor y se hace la linfadenectomía y aún así, se ha observado que responden mejor, ajá, a la radioterapia o a la hormonoterapia. Antes se decía, según las tablas de D'Amico, que el RIE, de acuerdo a las tablas de D'Amico, que solamente se podía operar los pacientes con riesgo bajo y riesgo intermédico. Hoy ya hasta los pacientes con riesgo alto podemos operar. Y ahora, todavía con la cirugía robótica, pues puta, tenemos una extensión de opciones increíble, ¿de acuerdo? Ok, sí doctor, muy bien. bueno, en cuanto a la prostatectomía radical, ¿qué es lo que se realiza? Pues vamos a sextilpa próstata, vesícula seminal, ganglos linfáticos y horita prostática. ¿Y cuáles serían pues nuestras complicaciones? Pues hemorragia, morbi-mortalidad transoperatoria, incontinencia, obstrucción urinaria o bueno, obviamente lesión a órgano vecino. ¿Qué es, jóvenes? Hoy con día con el Da Vinci, con la cirugía robótica, ya nada de eso ocurre, ¿eh? Nada. Continuamos. Sí, muy bien doctor, gracias. Ahora pasando a lo que sería la radioterapia, vamos a tener que, va a ser una opción terapéutica para, sea local o avanzado. ¿Cuál va a ser la intensidad? Va a ser de 200 grays durante dos meses. Y bueno, lo que sería ya en tratamiento para pacientes que tenga de acuerdo a la tabla de amico de alto riesgo o en T3 o en glissons mayores de 7 o en AP mayor a 20 en agramos sobre mililitro, es mililitro, perdón, el tratamiento de elección sería la radioterapia. Ahora, en cáncer de próstata avanzado que ya sería metastásico con afectación ganglionar o metastasis, podemos utilizar el tratamiento hormonal. y sea cáncer de próstata avanzado, podemos también hacer una arquitectomía bilateral. Se pueden dar análogos de este hormona luteinizante hormona luteinizante como sería leoprolide o la gocerelina hormona liberadora de hormona luteinizante, ¿no? LH, LH, sí, hormona liberadora de hormona luteinizante como sería leoprolide o la gocerelina o inhibidores de la síntesis estimática suprarrenal como ketoconazol. Bueno, aquí hay que considerar de manera muy rápida, el cáncer se alimenta de testosterona, ¿es correcto? Entonces, le tienes que suprimir lo mayormente posible, regresa a la anterior, la producción de testosterona. ¿Cómo lo haces? Engañas al organismo, si bueno, si entendemos en endocrinología debieron de haber visto algo que se llama el feedback positivo, el feedback negativo. Engañamos al cuerpo aumentando el feedback positivo. ¿Cómo hacemos eso? Aumentas los niveles de hormona liberadora de hormona luteinizante. Recordamos que la hormona luteinizante estimula las células de la AD para producción de testosterona. Entonces, aumentas los niveles de hormona liberadora de hormona luteinizante y entonces el cuerpo dice, ¡ah, caray! Hay mucha hormona liberadora, entonces eso quiere decir que ya no debo de producir testosterona. Y entonces, ¡pum!, se bajan los niveles de testosterona. Pero, ¡oh sorpresa! La testosterona también se produce a niveles de periféricos con la glándula suprarrenal. Claro. Y entonces, se tienen que usar antiandrógenos aparte. Por eso es que un paciente con cáncer de próstata van a escuchar muy comúnmente que es un bloqueo androgénico total. ¿Qué quiere decir esto? Que haces una supresión de testosterona central y haces una supresión de testosterona periférica. por eso es que ahí hay dos. Pero, ¿qué ocurre? Hay veces que el cáncer es muy cabrón, que a veces ya no necesita, ¿sí? Ya no necesita de hormonas para poder continuar el crecimiento cancerígeno. Y entonces, se hace un cáncer hormono resistente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante considerar que el cáncer, por eso es que es importante hacer resección de la carga tumoral. Ya por eso los criterios han cambiado mucho del 2015 a la fecha. ¿Sí? Precisamente por ese, por ese fenómeno de la hormonoresistencia. ¿De acuerdo? Y el ketoconazol es la segunda, la segunda línea de tratamiento para cáncer hormonoresistente. No voy a entrar en detalles, solamente que es para la supresión de testosterona a nivel periférico, pero también da una hepatotoxicidad importante. O sea, aquí hay que nuevamente valorar el riesgo-beneficio. ¿Sale? Continuamos. No nos vamos a meter tampoco en muchos detalles que son parte de especialidad. Ok, doctor. Bueno, solamente igual nada más de mencionar inhibidores periféricos antiandrógenos esteroideos como acetato de ciproterona, antiandrógenos no esteroideos como flutamida ni lutamida. Y bueno, algunos de los que serían los medicamentos, aquí están las tablas en principio activo y las dosis y el tiempo, sus efectos secundarios, sus interacciones y contraindicaciones. como ya habíamos comentado, pues el acetato de gocerelina, el acetato de leoprolide y la flutamida. Hay que nada más considerar que aquí no es raro que el paciente efectos secundarios que le tienen que decir al paciente o que van a detectar cambios de humor. O sea, induces una andropausia, o sea, cambios de humor, crecimiento de mamas, ¿sí? Obviamente la líbido sexual pues se viene para abajo, el desempeño sexual, llámese la erección, también se ve abolida. Entonces, hormonalmente y emocionalmente sí le pegas al paciente. Pero bueno, volvemos el riesgo o beneficio, ¿no? Sí, aquí están mencionados los efectos que había comentado el doctor. Están aquí en las tablitas como había mencionado el doctor. Y bueno, ya como prevención, pues vemos que la Asociación Americana de Cáncer y la Asociación Americana de Urología recomiendan que en hombres con factores de riesgo alto de cáncer de próstata, como ya habíamos comentado de historia familiar o raza negra, se comience una detección temprana ya sea con biopsia translectal o antígeno prostético específico antes de los 50 años. Pero también se recomienda por la Asociación Americana de Urología que sea a los 40 años y la Asociación Americana de Cáncer que sea a los 45 años. Y así todo. Ok, quítense de problemas. Como ya lo hemos platicado, rama hereditaria o penetrancia autosómica dominante paterna a partir de los 40 años. Antígeno año con año. Y en cuanto la velocidad, la densidad o el tacto rectal se vean alterados, ese paciente enviarlo al urológo. Digo, si alguien quiere hacer urología, pues habrá los criterios y demás. Eso ya nos compete a nosotros. Pero ustedes, como su formación de pregrado y como médicos de servicios sociales, médicos ya generales, tienen que nada más saber o saber cuándo referir a un paciente o cuándo no dar lo que se tenga que dar para no alterar el diagnóstico oportuno de cáncer de próstata. Muy bien, muy completa, muy resumida, excelente la clase. ¿Quién es? ¿Alguna duda? Bueno, yo, Doc, nada más una pregunta. Por ejemplo, el finasteride y toasteride se utilizaría para pacientes con hipertrofia prostática. Sí, eso es otro cantar. Cáncer es un tema, hiperplasia prostática es otro. Pero te respondo rápido. Igual, lo que haces es inhibidores de la 5-alfa reductasa, o sea, inhibes la conversión de testosterona a de hidrotestosterona, ¿sí? Ajá, entonces utilizas finasteride y dutasteride para ayudar a disminuir la velocidad de crecimiento prostático. Es muy importante, algunos pacientes creen que con tomar esos medicamentos ya se van a librar de la cirugía. Afortunadamente, no. Se van a operar en algún momento. ¿Por qué? Porque lo único que haces es disminuir la velocidad. Esto es como un ejemplo. Tú quieres llegar a Acapulco y tienes un Datsun y tienes un bochito y tienes un BMW. o sea, el BMW es la vida normal que va a tener ese paciente sin medicamento. ¿Sí? Va a llegar en cuatro años posiblemente a la posibilidad de que se tenga que operar. Y el Datsun es aplicar uno de estos medicamentos, finasteride, dotasteride, ¿sí? Pero ¿saben qué? Tarde o temprano va a llegar a Acapulco. Ajá. Así se tarde ocho o diez horas. Ajá. Entonces, lo que ayuda es que obviamente aunque tú operes a un paciente, va a volver a crecer la próstata porque sigue el estímulo androgénico. Entonces, con estos medicamentos, lo que tratas tú es que ese paciente, ¿sí? Lo operes solo una vez en su vida y no lo tengas que operar más. Allí entra la ética del urólogo. Del urólogo. Ahí es como si un urólogo dice, lo espanta diciéndole al paciente, no, es que lo tengo que operar ahorita porque si no lo opero ahorita, usted más grande va a tener más edad y va a tener más riesgo. Estoy de acuerdo. Sí. Pero ese paciente no es lo mismo que lo operes hasta los 75 o 72 años con medicamento a que si ya lo operaste a los 65 lo tienes que volver a operar a los 72 y lo tienes que volver a operar quizá a los 79 o 78 años. O sea, en su vida ya le sacaste tres cirugías a que si sumo no es necesario una cirugía en su vida. Si estamos sin más o menos medida a entender con lo que trato de plasmarles. Ok, sí, doctor, gracias. ¿Algún otra duda, pregunta? Bien, ¿qué tema tenemos pendiente aún? Igual con usted, doctor, insuficiencia arterial y aguda y crónica. Insuficiente arterial, como si yo fuera angiólogo, pero bueno, voy a tener que estudiar ese tema. Sí, doctor.